Y así una vez, en un reino que se encontraba a la vuelta de la esquina, un ogro incomprendido, una bella princesa, un asno solitario, un verdugo callado, un ladrón bueno, y un lord bajito, y todos tenían deseos. Rex deseaba que lo dejaran en paz. ¿Princesa Fiona? Quería que su amor verdadero la rescatase. Asno quería un buen amigo. Telonius necesitaba unas buenas vacaciones en el trópico. Robin Hood quería dar su deseo al pueblo. Y Lord Farquaad también. Quería regalar su deseo al pueblo. Dándose cuenta de que un tácito sentimiento de desesperación empezaba a recorrer el reino, Lord Farquaad decidió organizar un torneo para entretener a las masas y prometió ganar por el bien de todos. Hay mucho en juego. Al ganador se le concederá su deseo. Más oír al güadrón. La vacaciones. Más oír al güadrón. Más oír al páraad. Más oír al güadrón. Más oír al güadrón. Más oír al güadrón.